Bien amigos, continuamos aquí en TV Perú Noticias, vamos a hablar un poco de educación y es que en nuestro país hay dos instituciones que se encargan de una mejor calidad educativa, la SUNEDU, que es la que otorga las licencias a las universidades y el CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que se encarga de la acreditación a las universidades y a los institutos públicos o privados. Para ello vamos a hablar con Carolina Barrios Valdía, que es justamente la directora del CINEACE, para que nos explique cómo va la labor de esta institución, que es importante, además al igual que la SUNEDU. ¿Cómo está Carolina? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Ciertamente vamos a tocar un tema importantísimo para el país, que es hablar de la calidad educativa. Y como bien lo has mencionado, hoy la calidad educativa está a cargo de más de una institución, y yo diría sobre todo también en manos y bajo la responsabilidad de las instituciones educativas. Este es el trabajo que viene siendo CINEACE, con universidades y con institutos públicos y privados a lo largo de todo el país. ¿Cuándo fue creado CINEACE? CINEACE fue creado en el 2006. Ya, han pasado ya varios años, ¿no? Así es, y bueno, con la ley universitaria, como bien mencionas, entramos en una nueva etapa, en una etapa de reorganización, donde ya se habla de un aseguramiento de la calidad y se trabaja con otras instituciones, como bien has mencionado, como la SUNEDU. Hoy nos toca hablar de la acreditación y también de esta labor y este esfuerzo que están desplegando universidades e institutos a lo largo de todo el país, ¿no? En esfuerzos por evaluarse, por auto-evaluarse y por lograr estándares de calidad, que son los que finalmente reconocemos con la acreditación. Por supuesto que sí. De la CINEACE. ¿Cómo se realiza esta acreditación en las instituciones y en las universidades? ¿Cómo es este procedimiento que ustedes realizan? Y creo que lo interesante de este proceso de acreditación es que las instituciones se involucran y se comprometen en procesos de mejora a partir de procesos de auto-evaluación. Es decir, no se trata solamente de que CINEACE vaya a evaluar y ver, digamos, la calidad con la cual se está gestionando la oferta formativa, sino que sean las propias instituciones las que asuman esta responsabilidad, este rol, donde puedan ir revisando cómo van gestionando todos sus procesos, cómo van formando, cómo están, digamos, ofreciendo estos programas de estudio a los estudiantes y a la sociedad en general. Y ellos evalúen de qué manera, teniendo como referencia los estándares de calidad. Es decir, no es que sea una evaluación que uno la haga de manera subjetiva, con sus propios criterios, sino que sí es importante ponernos de acuerdo sobre qué se espere y cuál es esa calidad de la que hablamos. Y esos son los estándares de calidad que establece CINEACE. Con estos estándares, estos programas de diferentes instituciones han desarrollado procesos de evaluación que les ha demandado esfuerzo, tiempo. Estamos hablando de procesos que de repente han tomado más de un año, dos años, trabajando por las mejoras. Cuando las instituciones consideran que están listas, que han hecho ya estos procesos de mejora, solicitan la evaluación externa, que este ya es el segundo momento donde interviene el CINEACE, con un equipo de evaluadores, de pares evaluadores que visitan a las instituciones y revisan esta autoevaluación que han realizado. Y van viendo si es que efectivamente se logran estos estándares. Carolina, te pido unos minutos. Vamos a informar del Congreso de la República porque hay también información, no menos importante, además de lo que estamos hablando, porque es también importante el tema importante en este poder del Estado. Bueno, seguimos ahora conversando con Carolina Barrios sobre la labor que viene cumpliendo CINEACE, que es importante además a nivel nacional para la calidad educativa en nuestro país, que tanta falta nos hace. Así es, o sea, definitivamente, digamos, es una tarea en la cual se está avanzando, pero todavía falta mucho por hacer. Y conversamos de, digamos, las brechas de calidad que se pueden tener en nuestro sistema educativo, creo que hay que trabajar y trabajar de manera conjunta, tanto el Estado, que está haciendo esfuerzos por, digamos, hacer una serie de reformas y cambios que ayuden a esta mejora, y también las instituciones. Conversamos que las instituciones educativas tienen un rol importantísimo y no están fuera de todos estos cambios y estas reformas. Más aún, como te decía, creo que el protagonismo más bien está ahí porque es en los procesos de autoevaluación donde realmente se dan los grandes cambios, donde desarrollan las mejoras y los cambios. ¿La intervención de CINEACE es obligatorio, es voluntario? ¿Las instituciones recurren a ustedes o cómo es? Los procesos de acreditación en el Perú, en el país, tienen un carácter voluntario con excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las carreras de salud, las carreras de educación. Y también las carreras de derecho. Esas son las excepciones. El país, el Estado, decidió, digamos, que estas carreras tuvieran un carácter obligatorio por el impacto social que tienen. Pero luego, todas las demás, como conversábamos, tienen carácter voluntario. Aquí lo interesante es que más allá de lo obligatorio o lo voluntario, tenemos realmente a todas las universidades e instituciones o institutos en el país a nivel nacional, porque te comentaba que esto se está dando en el 100% de las regiones, que se están movilizando sobre estos temas de calidad. Y eso creo que es importantísimo. Hoy por hoy vamos viendo que las instituciones se preocupan por este tema, están teniendo o instalando áreas, oficinas de calidad dentro de las universidades, de los propios institutos para poder atender, digamos, esta gran preocupación. ¿Cuántos institutos hay y casas universitarias ya sometidas a este proceso de acreditación? Mira, tenemos más de 3.000, voy a darte el número actualizado, más de 3.500 comités de calidad, o sea, cada programa de estudio que inicia estos procesos de auto-evaluación conforma un comité de calidad. Entonces tenemos más de 3.500 comités de calidad, ¿no es cierto?, en diferentes universidades, institutos a lo largo del país, tanto públicos como privados, desarrollando estos procesos. ¿Y cuántos han culminado hoy al proceso? Bueno, se han entregado o se han otorgado 316 acreditaciones, ¿no? Pero como conversábamos, creo que aquí lo importante no solamente es evaluar la calidad, como yo siempre digo, no solamente estamos evaluando, sino estamos construyendo calidad, ¿no? Y para poder construir calidad es importante estos procesos de mejora que están desarrollando las instituciones a través de estos procesos de auto-evaluación. Luego, culminado de los procesos de auto-evaluación, solicitan la evaluación externa al CINEACE. CINEACE cuando hace esta evaluación externa, ¿no?, con un equipo, como te comentaba, de pares evaluadores que van a visitar a la institución, verifican o comprueban, digamos, que efectivamente se hayan alcanzado los estándares establecidos y es ahí cuando se decide, ¿no?, otorgar la acreditación. Te comentaba que justamente este jueves, 9 de mayo, tenemos una ceremonia de acreditación donde se va a otorgar justamente o se van a hacer entregas justamente de estos reconocimientos, porque la acreditación es eso, un reconocimiento público de logro de estándares, a universidades e institutos, a sus programas, que durante el 2018 participaron de estos procesos de evaluación externa y obtuvieron la acreditación. Ahora, ¿quién establece los estándares para que se puedan acreditar a los institutos y a las universidades? Bueno, esa es una pregunta interesante. Sin ya se tiene la responsabilidad de establecer estos estándares, ¿no?, pero esta es una tarea que la hace de manera participativa, no solamente revisando, me preguntaba, pues la experiencia internacional, porque es importante alinearnos a la experiencia internacional, sino también reconociendo las necesidades y las demandas propias de, bueno, no solo de nuestro país, sino de nuestro sistema educativo, y incluyendo también, digamos, en consulta a las propias instituciones educativas. Creo que este tiene que ser un acuerdo acerca de qué es lo que vamos a considerar o qué es lo que se va a definir, digamos, en estos estándares de calidad que deberían convertirse o se convierten finalmente en los referentes, o las expectativas de calidad para todas las universidades y las instituciones. Ahora, Carolina, ¿y cuál ha sido la mayor adversidad que han encontrado las instituciones o las casas universitarias, o las universidades, lógicamente, para llegar a este proceso y culminar la acreditación? Bueno, en realidad creo que podríamos poner, vamos a decirlo así, dos dificultades que se han tenido que ir, digamos, venciendo poco a poco, ¿no? Una que creo que tiene que ver básicamente con lo que nosotros llamamos la cultura, la cultura de calidad, es decir, digamos, estas prácticas que se tienen que ir instalando, estos cambios que se tienen que ir haciendo muchas veces en el día a día y en el quehacer, no es cierto, que se tiene, que implica, pues, un cambio en la cultura, un cambio, digamos, en la forma en la cual se abordan, digamos, los procesos que se desarrollan dentro de las instituciones. Yo creo que por ahí, digamos, se ha ido instalando progresivamente esta cultura de calidad, ¿no? Y de alguna manera también se ha ido asumiendo la evaluación justamente como una herramienta que te ayuda, no que te sanciona, sino que más bien es una herramienta de gestión que te va a permitir identificar dónde están las dificultades, dónde están las brechas y poder desarrollar planes de mejora. Por ejemplo, ¿qué has encontrado? ¿Qué problemas? Bueno, lo que vamos viendo es que ha habido todo un periodo de sensibilización, ¿no es cierto?, necesario para que las instituciones entren en estos procesos. Entonces, si lo vamos viendo en una línea de tiempo, esa podríamos decir que, si bien ha sido una dificultad, a la vez se ha terminado confiudiendo en un logro, ¿no? Porque lo que vamos encontrando hoy es que esta cultura se ha ido instalando, ¿no? Y una segunda dificultad, bueno, que creo que tiene que ver con el reto de la inversión que se tiene que hacer para las mejoras. O sea, es importante, ¿no es cierto?, evaluar, ¿no? Es importante identificar dónde están las brechas, pero un segundo paso es empezar a hacer la implementación de esas mejoras que se requieren, que se necesitan. Y en muchos casos, estas mejoras requieren inversión, ¿no? Entonces, también el poder gestionar presupuestos y encontrar financiamientos para que estas mejoras se den efectivamente, bueno, es parte de otro de los grandes retos en la gestión que se tiene que hacer desde las instituciones educativas también, ¿no? ¿Es caro llegar a la acreditación? Bueno, va a depender mucho, ¿no es cierto?, del punto en el que se encuentra la institución educativa. Vamos a encontrar instituciones que quizás van a requerir hacer grandes inversiones porque tienen brechas importantes que cerrar, mientras que hay otras que quizás, pues, estas brechas son más cortas, más pequeñas y es menos la inversión. Y nosotros, yo te he hablado de factores generales, como te he hablado de la cultura y del tema del financiamiento, ¿no?, que de alguna manera contribuyen a cómo se han ido dando estos procesos, pero si vamos ya más al detalle de los estándares, digamos, donde ya se han encontrado algunas dificultades, bueno, definitivamente, la posibilidad de poder verificar el logro del perfil de egreso, ¿no?, termina siendo un aspecto importante que aún se requiere desarrollar aún más, ¿no? Y toda la pertinencia de la oferta, de lo que se ofrece y que realmente responda a las demandas es un primer punto. Y también el que las instituciones puedan desarrollar sistemas de gestión de calidad, ¿no? Y quizás suena muy técnico esto del sistema de gestión de calidad, pero que termina siendo de alguna u otra manera un punto bastante sensible, muy crítico, que tiene que terminar desarrollándose dentro de las instituciones, ¿no? Estos sistemas de gestión de calidad finalmente son los que le van a permitir a la universidad, vamos a decirlo así, tener un control sobre los procesos que desarrolla, ¿no?, y estar segura de los resultados que termina ofreciendo a nivel de las competencias que tienen que desarrollar sus estudiantes. ¿Y han habido algunas instituciones que se han resistido de repente a este proceso o han abandonado el proceso de acreditación o todos han continuado? Bueno, en realidad yo no diría resistencias, como conversamos al inicio, quizás ha habido un proceso más de sensibilización, ¿no?, de poder entender realmente el por qué y el para qué de estos procesos. Creo que eso ha sido sumamente importante. En la medida en que las instituciones han ido encontrando que esto es algo necesario, ¿no?, y que tiene que ser desarrollado desde dentro de la institución, porque no es algo que se imponga ni que venga desde fuera. Y cuando eso se entiende, en realidad los procesos, yo te podría decir, que fluyen. Te lo preguntaba porque, bueno, ya todos conocemos, ¿no?, hay instituciones, universidades que sí tienen la responsabilidad de enseñar con una calidad apropiada y hay otras que no, ¿no?, en donde el interés es más pecuniario, ¿no? Bueno, ciertamente el que nos estemos proponiendo ahora, tener un sistema de aseguramiento de la calidad, permite justamente el poder desde diferentes instancias, ¿no es cierto?, con diferentes mecanismos, justamente lograr eso que estás mencionando, ¿no?, tener o asegurar, digamos, la calidad de la oferta formativa en nuestro sistema educativo en general. Ahí yo creo que el tema del licenciamiento termina siendo clave, ¿no?, porque al tener el carácter obligatorio, pues, como se dice, se nos pone el piso común, ¿no?, para luego de eso poder avanzar en los procesos de acreditación. Listo, Carolina. Bueno, el 9 de mayo hay una importante actividad, tiene una ceremonia, ¿no?, en donde se va a reconocer la acreditación de instituciones. En realidad, sí, de 14 instituciones. 14 más. 14 instituciones entre institutos y universidades que durante el 2018 han justo desarrollado sus procesos de evaluación externa. Ellas ya habían culminado su proceso de auto-evaluación, solicitaron la evaluación externa, y luego de culminado esto, una ceremonia, nosotros decimos una ceremonia única, porque vamos a reunir a todas estas instituciones, ¿no?, y otorgarles este reconocimiento público. Creo que es importante, porque termina siendo un logro que hay que, digamos, felicitar, que hay que celebrar y hay que reconocer públicamente. ¿Dónde tienen que ir los interesados para contactarse con CINEACE? ¿A dónde tienen que ir? ¿A la página del Ministerio de Educación? A la página web del CINEACE, sí. Bueno, www.cineace.gov.pe. Esa es la página de CINEACE. Bueno, en la página no solamente van a poder encontrar información acerca de la ceremonia, sino también acerca de todos los programas, de carreras, de institutos y de universidades que se encuentran tanto en proceso como ya acreditadas. La información está a la mano. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bien, amigos, vamos ahora al distrito.